La Armada rusa abre fuego contra un carguero del Mar Negro como advertencia. Hoy, en el suroeste del Mar Negro, una armada rusa disparó rondas de advertencia contra un carguero de Palau. Desde que Rusia se retiró de un acuerdo de granos negociado por la ONU el mes pasado, esta es la primera vez que dispara contra un barco mercante fuera de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dijo en Telegram que el patrón del barco ignoró una solicitud de atraque para que los inspectores pudieran verificar si había carga ilegal. Un barco ruso comenzó a advertir fuego con pequeñas armas automáticas para detener el barco. El Ministerio de Defensa ruso afirma que el barco dejó de moverse y permitió que los inspectores subieran a bordo. El Sucrao canondeaba la bandera de Palau mientras estaba en el mar. Ucrania, la canasta de pan agrícola de Europa, no ha podido reanudar las exportaciones de productos agrícolas a través del Mar Negro desde que Rusia se retiró del Pacto de Granos del Mar Negro el mes pasado. Moscú dijo que cualquier barco que ingrese al mar de Ucrania puede llevar armas. La Fuerza Aérea Ucraniana ha emitido una alerta de misiles para las áreas este y sur del país. La Fuerza Aérea ha emitido un aviso de amenaza de misiles para el Oblist de Mikolaiv y una alerta de aviación táctica para el este y sureste del Oblist de Zaporizhia. Los asaltos rusos en la región de Kersen esta mañana resultaron en la muerte de siete personas, incluida una familia de cuatro. En Sirocabalca, un ataque de artillería cobró la vida de un hombre, su esposa y su hija de 23 días. A pesar de la atención médica de emergencia, su hijo de 12 años falleció trágicamente a causa de sus heridas. Hubo una segunda muerte en la comunidad. La ciudad de Stanislavov ha tenido dos asesinatos. El sábado, el ejército ruso disparó 13 rondas hacia la ciudad de Kersen, hiriendo a tres personas. El ejército ruso atacó los barrios residenciales de las partes más pobladas de la región, declaró Oleksandr Prokudin, gobernador de la región. También atacaron el territorio y las instalaciones de las empresas en Kersen y las torres de comunicación móvil, en Berislav. Hoy temprano, soldados ucranianos en la ciudad incautada de Oleski en la región de Kersen destruyeron dos instalaciones de almacenamiento de municiones rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que las defensas aéreas rusas destruyeron un drán ucraniano esta mañana sobre la región de Kursk. No se reportaron víctimas ni daños. Horas después de derribar 20 drones ucranianos que apuntaban a la península de Crimea, la defensa aérea rusa disparó tres misiles ucranianos cerca del puente de Kerch. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que las defensas aéreas rusas derribaron un drán ucraniano sobre la zona fronteriza de Belgered, que ha sido objeto de varios ataques sin resolver desde que comenzó el conflicto. El domingo, el Ministerio de Defensa británico dijo que era posible que Rusia ya no proporcionara fondos para las operaciones del grupo mercenario Wagner. Después de liderar una revuelta fallida contra los altos mandos del ejército ruso en junio, el propietario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, tenía como objetivo otros intereses comerciales en Rusia, según un informe diario del Ministerio de Defensa ruso. Según los datos más recientes del mando general de las Fuerzas Armadas ucranianas, Rusia ha perdido 560 personas desde el sábado, lo que eleva el total desde que comenzó la invasión en febrero de 2022 a 253. 1850. El comando general de las Fuerzas Armadas ucranianas dijo en una sesión informativa matutina que los soldados rusos dispararon siete misiles, llevaron a cabo 47 ataques aéreos y atacaron 120 comunidades en todo el país el sábado. Oficiales militares ucranianos han informado de un aumento en las deserciones del ejército ruso. Las fuerzas y patrullas militares rusas han estado peinando la ciudad ocupada por Rusia de Ornostaika en la región de Kersen en busca de soldados desertores. El jefe militar de Kersen, Roman Mnuchko, dijo que el suministro eléctrico se había reducido en ciertos vecindarios como resultado de una serie de ataques rusos en el área. El enemigo ha disparado contra la comunidad territorial de Kersen hoy 17 veces, usando 91 proyectiles, agregó Mnuchko. Kersen, Nadnipriansk, Sadobo y Antonivka han reportado daños. Nadnipriansky fue el objetivo de un bombardeo de artillería enemiga durante la noche. El bombardeo de la ciudad de Kersen provocó daños en un cable de alimentación de alta tensión. Mientras el personal de reparación trabaja, Mnuchko ha alentado a los lugareños a limitar el uso de dispositivos tecnológicos. El fuego militar ruso en Siroka-Valka, provincia de Kersen, mató al padre, la madre y la hermana de 23 días del niño e hirió gravemente al niño de 12 años. Después de que el niño muriera a causa de sus heridas en el hospital, el ministro de Asuntos Internos de Ucrania, York Limenko, actualizó una publicación reciente del gobierno con la noticia de que toda la familia murió en Siroka-Valka. Con la muerte de otro residente local en Siroka-Valka junto con la familia y la muerte de dos hombres en Stanislavo, el número de muertos en la región de Kersen esta mañana ahora es de 7. El Ministerio de Defensa ruso afirma que las defensas aéreas rusas destruyeron un drán ucraniano esta mañana sobre la región de Kursk. No se reportaron víctimas ni daños. Las defensas aéreas de Rusia destruyeron ayer tres misiles ucranianos cerca del puente Kersen-Krimea, luego de la destrucción de 20 dróns ucranianos ese mismo día. Mientras Kiev se esfuerza por mantener la guerra del Kremlin en los corazones y las mentes de las élites rusas y otros que quieren ignorar la invasión, esto se produce en medio de una nueva campaña de ataques con aviones no tripulados contra Moscú en los últimos días. El Oblust de Kersen ha tenido seis muertes, la más joven de las cuales era una niña. La invasión rusa de la región de Kersen esta mañana resultó en la muerte de seis personas, incluida una niña de sólo 23 días, según el Ministerio del Interior de Ucrania. El fuego de artillería sobre Siroka Valka se cobró la vida de un hombre local, su esposa y un niño pequeño. El hijo de 12 años de la familia se encuentra en estado crítico en el hospital. Hubo dos muertes masculinas y una mujer lesionada en Stanislavo. El Ministerio del Interior declaró en Telegram que, los terroristas nunca dejarían de matar civiles voluntariamente. Debemos acabar con los terroristas. A través de la coerción, sólo pueden comprender la violencia. ¿Cuándo dará a Ucrania por cumplida su misión? El asesor de Beloudi Merselensky, Mikhailo Podoliak, respondió hoy a esas preguntas. La devolución incondicional de áreas es importante, pero el objetivo a largo plazo de Ucrania es garantizar que una agresión como ésta nunca vuelva a ocurrir, tuiteó. Sin embargo, sin la participación de Ucrania en la OTAN, ya que el conflicto no ha terminado, cualquier escenario de congelación de la guerra, con las anexiones territoriales de Rusia arregladas sólo alentará a Moscú a aumentar su hambre y regresar a la guerra después de una breve pausa. Debido a esto, la fórmula de paz de Ucrania, que incluye reforzar las fuerzas armadas, acelerar la entrega de armamento, poner fin a la ocupación de tierras, provocar una transición de régimen en Rusia, recibir reparaciones del próximo gobierno y castigar a los responsables de la conflicto, es la única opción viable. El bombardeo ruso de la ciudad de Kersen hiere a tres. El gobernador regional, Oleksandr Prokudin, informó que Rusia había lanzado 13 rondas hacia la ciudad de Kersen, hiriendo a tres personas el día anterior. Prokudin afirmó que las fuerzas rusas habían atacado barrios civiles, así como terrenos y edificios de fábricas en Kersen y torres de telefonía celular en Berislav. Las fuerzas ucranianas retomaron un asentamiento crucial de Denetsk, lo que provocó que las fuerzas rusas se retiraran. Los informes indican que las fuerzas rusas se han retirado después de que los ucranianos retomaran una aldea estratégica en Denetsk. Urozayne es un pueblo estratégicamente importante en el sureste de Ucrania y, durante días, Kiev ha estado tratando de recuperarlo de los soldados de Moscú como parte de una contraofensiva. Las fuerzas ucranianas supuestamente desplegaron bombas inteligentes suministradas por Estados Unidos en marzo, según las afirmaciones que The Independent no pudo confirmar de forma independiente.